Hola, hoy vamos a ver cómo crear una microanimación en Figma, con la versión actualizada. Dentro del programa nos encontramos con una interfaz minimalista. Vamos a presionar la tecla F y crearemos una mesa de trabajo. En la parte izquierda del programa tenemos una barra de herramientas. Dentro de las herramientas vamos a seleccionar la herramienta Rectángulo. Sobre la mesa de trabajo vamos a crear un rectángulo de 300 x 100 píxeles. Una vez creada la figura, la alineamos en el centro de la mesa de trabajo. Ahora vamos a seleccionar la herramienta Elipse. Sobre la mesa de trabajo vamos a crear un círculo de 80 x 80 píxeles. Una vez creada la figura, le cambiamos a color blanco, para contrastar con la figura del fondo. Arrastramos nuestro círculo dentro de la figura fondo, para crear un botón. A nuestro rectángulo le redondearemos los bordes. Seleccionamos nuestra mesa de trabajo y activaremos la grilla, para diagramar mejor ambas figuras. ¡Gracias! Con nuestra mesa de trabajo seleccionada, vamos a duplicarla presionando Control-C y Control-V. Vamos a mover nuestro círculo hacia el otro extremo, para crear el botón de encendido. Cambiamos el color de la figura del fondo a color negro. Seleccionamos ambas figuras y las vamos a ubicar dentro de un mismo grupo, presionando el botón de encendido. Seleccionamos control-G. Para finalizar vamos a configurar nuestra animación, agregando las diferentes interacciones. ¡Gracias! 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 Aquí esta nueva opción para crear una animación más personalizada. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que nuestra animación nos quede más fluida y no así, volvemos a Figma y desagrupamos las figuras. ¡Gracias! ¡Gracias! Agregamos las animaciones nuevamente y listo. Agregamos las animaciones nuevamente y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!